Oye, y me han pedido un montón de veces que les haga un Master Empanada, pues bueno, hoy lo voy a convertir en los Master de las Empanadas. Vamos a preparar nuestra primera y auténtica empanada de verdad, verdad, crocantica y deliciosa. Empanada para el mundo, y en inglés, empanatation. Ahí va. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Bueno, lo primero que voy a utilizar es esto, harina de maíz de la que venden en paquete. Yo estoy utilizando de la de Frescampo. Utilicé, según las instrucciones de la bolsa, esta es la misma que se utiliza para las arepas, simplemente la harina de maíz. Puse una taza de harina de maíz y voy a poner de a poquitos una taza de agua. Este es el momento para ponerle buena sal. A mí me gusta que traiga buena sal porque eso nos va a dar un saborcito bien especial. Y claro, no se pueden perder el placer de amasar. Primero revolví y ahora amasamos un ratico, luego vamos a dejar reposar la masa más o menos unos 3 minutos. Y cuando la tenemos así de listica y de amasadita, vamos a dejarla descansar 3 minuticos. Y ahí va. Sobre una de estas bolsitas de ciblo, la que ustedes quieran abierta, acuérdense siempre, vamos a poner un poquito de aceite para que no se nos vaya a pegar nuestra masa. Vamos a tomar de nuestra masa una bolita. Bien. Vamos a hacer una bolita que no sea muy grande. Y a diferencia de como cuando hicimos la arepa de huevo, miren, simplemente la vamos a doblar y vamos a aplastarla lo más posible. A diferencia de cuando hicimos la arepa de huevo, la dejábamos mucho más gruesita, miren aquí, la dejamos muy muy delgadita. ¿Listo? Y yo lo que voy a hacer hoy es rellenarla con un poquito de queso. No importa, ustedes en casa la pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Con pollo, con carne, con lo que sobró del almuerzo del día de ayer, con papita cocida, lo que quieran. Listo, miren cómo vamos. Simplemente vamos a encerrar muy bien ese pedacito de queso. Y lo que vamos a hacer en este punto es con una taza, con esta gran máquina, es darle forma a nuestra empanadita. Listo. Y miren lo que tenemos al final. Miren esa belleza. Esto, pues, por supuesto, lo recogemos. Y tenemos nuestra primera empanadita para llevarla al aceite, el aceite caliente. Vamos. Y nos fuimos. Y ahora sí, vámonos con esta locura. Empanada de morcilla. ¿Se imaginan la delicia? Vamos a poner dos pedacitos. Por eso les decía que ustedes pueden hacerla con lo que quieran. Cerramos y nuevamente vamos a dar forma con nuestra taza. Teniendo cuidado de no ir a romper la morcilla tampoco, ¿no? Miren, quedó perfecta. La sorpresa que se va a llevar todo el mundo cuando ustedes sirvan esta empanadita y las personas muerden y se encuentran adentro de una morcilla. Dios mío. Miren esa belleza. Ahora sí, soy todo un máster de empanadas. Y es hora de comenzar a sacar mis empanaditas. Miren esto cómo ha quedado de perfecto. Parece que las hubiera hecho una máquina. Y claro, las ha hecho la máquina taza de Tulio Recomienda. Miren qué fácil es hacer una empanadita tradicional. Y como les digo, ya ustedes eligen el relleno que quieren para ella. Empanadita de morcilla. ¡Escuchen esto! Dios mío, ¿qué fue esto? ¡Soy un genio! Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.